Porque el caso no es venir y luego yo irme, el caso es resolver los problemas que ustedes acaban de denunciar acá. Bueno, nos sentimos bien y nos sentimos apoyados también. Siempre nos ha dado apoyo a nosotros, yo creo que esto va a ser una explosión en la comunidad, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Porque con el simple y ya no hecho, de él estar aquí, representándonos a nosotros, o haciéndose a ver él, de que él es parte de nosotros, eso es algo positivo. Y sabemos que a partir del día de hoy, vamos a ver los resultados. Es una persona que está dispuesta a ayudarnos, es una manera de dirigirse y comunicarse directamente con el pueblo, o sea, ver el mismo, dirigirse el mismo, ver los problemas el mismo y todo eso. Eso es lo que la gente quiere y lo que la gente espera. Porque la meta nuestra es solucionar los problemas de ustedes, pero lo vamos a solucionar si todos nos integramos, ¿de acuerdo? Que Dios me le bendiga. ¡Gracias!